Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal están? Espero como siempre que todos se encuentren de maravilla. Sean todos bienvenidos al Rincón de Marco, mi nombre es Marco, pero creo que eso ustedes ya lo saben. Muy bien, el día de hoy les estaré dejando todos los libros de Warhammer Fantasy para que ustedes se los puedan descargar y leer. Así que el link se los dejo en la caja de información y es este que está acá. Ahora, una vez le hayan dado clic al link, tendrán que esperar 5 segundos para que pase la publicidad, así como estoy haciendo yo. Le dan a saltar publicidad y automáticamente les va a abrir el link. Muy bien, acto seguido lo que harán será darle clic a descargar. Muy bien, yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo descargado, pero una vez lo hayan descargado, tienen que ir a la carpeta de descargas. En la carpeta de descargas, por supuesto, van a encontrar este zip que dice todos los libros de Warhammer Fantasy. Los van a descomprimir en la carpeta de su preferencia. Por ejemplo, yo lo descomprimí directamente en la carpeta de descargas y tendrán que abrir el Calibre Book. Para los que no tengan Calibre Book, tienen que descargarlo, es un excelente lector. Si se descargan todos los libros de Warhammer 40.000, allí viene incluido Calibre Book. Así que ustedes lo que tienen que hacer, por ejemplo, es agarrar, no sé, tal vez este PDF, o no, ese no me gusta, Age of Reckoning. Y lo tiramos hacia acá y automáticamente Calibre lo va a ver. Una vez hecho esto, le dan, a ver, doble clic y eso es todo. Acá está el libro y allá en las demás carpetas están todos los demás libros. Esto ha sido El Rincón de Marco, sé que ha sido un poco corto, pero quería dejarles estos libros que seguro les van a encantar.